El uso de datos en el periodismo ha incrementado debido a la disponibilidad de datos y a las nuevas herramientas de software que brindan a los periodistas la oportunidad de contar historias mediante visualizaciones. Por esta razón, surge la necesidad de abordar una cuestión importante. El uso de visualizaciones imprecisas en los medios de comunicación puede conllevar efectos adversos, como la sobrecarga cognitiva y complicaciones de comprensión. De ahí que los periodistas en su papel de traductores de los datos deban comunicar la información con la mayor precisión posible. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología para analizar visualizaciones de datos y producir una herramienta que verifique la integridad gráfica de las visualizaciones. La herramienta VerifyGraph es una plataforma web que permite a los periodistas evaluar la integridad gráfica y el factor mentira de sus propias visualizaciones de datos antes de publicarlas. Esta investigación destaca la importancia de garantizar la integridad gráfica en las visualizaciones de datos utilizadas en el periodismo. VerifyGraph supone una contribución para mejorar la precisión en la comunicación de la información.